La primera vista Eres tú La mujer que revivió mi fe Y todo vuelve a comenzar Porque cuando te vas Antes de que Se cierren todas las ventanas de tu alma Acorralado en un amor Casi imposible Y vuela Hoy te quiero sencilla Que te amo más que todo en este mundo Porque somos dos vidas Bajo una misma piel Porque a tu lado Pero llegaste tú Vamos a sacarlo del 60 Vamos a traerlo del 75 Hoy es el primer día Vamos a grabar las baterías 17 de mayo Estamos en camino para el estudio ¿Cómo suena, brother? Eso me encanta A ver si es más crudo Están dentro de esos ojos Tuve la gracia de grabar con los músicos que siempre trabajo Tuve en el bajo a Diego Hasta me dio nostalgia Nostalgia, nostalgia de Italia Yo creo que podemos hacer eso Estuve de verdad bien bueno La música me gusta La canción me gusta Impresionante músico Con un sonido en el bajo Que me deslumbró cuando grabamos Un placer fue que hayan pensado en mí Para grabar en el disco Bueno, la música que más siento La otra mitad del disco la grabó Edward ¿Está bonito eso? Sí, me gusta Me gusta eso Que es mi hermano Es el padrino de mi niño Es una persona que siempre ha estado conmigo incondicionalmente Es un placer que me hayas invitado a compartir contigo tu música Todos mis proyectos, todas mis cosas Ahí está Edward Hay un tema que se llama Vuela Que escribí con Kelly Integrante del dúo Bonnie y Kelly Nos sentamos a escribir Y que es un tema precioso Grabé con un excelente, excelente cantautor Que se llama Elain Grabé un tema que se llama Antes Que es un tema con mucha fuerza en el disco Fue un placer haber escrito este tema con Elain Lo admiro mucho Y soy un fan de su música De sus canciones Y es un excelente, excelente hermano Excelente persona Con una muchacha que se llama Leslie Escribimos este tema juntos Que se llama Pero llegaste tú Que quedó hermoso Quedó hermoso Y es un tema en el disco con mucho romanticismo Tanto amor no cabe en esta habitación No sabes cuánto me enloquecen tus abrazos Estar contigo, amor, es algo mágico Compartí también uno de los temas con Mónica Sierra Nací en la ciudad de La Habana, Cuba Y siempre mi pasión ha sido cantar Cuando estamos juntos Muchísimo que decir y a pesar de ser un hombre tan joven Tiene unas historias muy profundas que contar Bajo una misma piel Somos verdades, somos tiento Tú y yo somos esta canción Grabamos un tema que se llama Dos Almas Ese tema es muy lindo porque habla de amor incondicional Tiene una ternura increíble Nos expresamos los dos ese amor que sentimos Dos personas que se aman y que se entregan solamente porque vale la pena compartir el tiempo juntos Michael grabó en Dos Almas el 3 Evidentemente bueno, yo no pude negarlo Desde que conocí a Michael Desde ese momento dije Yo tengo que grabar con él Yo tengo que hacer algo con él Que haya pensado en mí Quiere decir que yo estoy muy contento Con todo esto estoy muy, muy emocionado Entonces gracias a Dios fui a Cuba Y enfrentamos un estudio Y grabamos el tema Hacer una toma más acompañante Ya, ya, ya Ahora yo te quiero decir Si, si, si Ir mezclando Aquí saco las manos Porque esta está más, tú sabes, adornándome De adornito Una vida acompañándonos más que arriba, abajo Realmente creo que es una de las mejores cosas que me haya sucedido en mi carrera hasta ahora Cualquier cosa que toque él se convierte en una obra porque él es un musicazo Este es un disco de buena vibra, de buena intención Trabajé con Pedro Alfonso, me grabó los violines Tuve el gran placer y esa gran bendición que me dio la vida que es grabar junto a mis tres hermanos Yo soy Alejandro Alce, el más chiquito de los Pututis Hermano de Armando, Ángel, Alesia Hijo de Pututis Gracias a mi papá y a ellos heredado la sangre de percusionista Estar los dos por lo menos con papi ahí grabando ese contacto familiar ahí Y todas las partes rápidas también Eso es marcha y un parecito, marcha y un parecito En la música, vaya, que es como un clima tremendo Son temas también que no hay que, temas bonitos Mis hermanos para mí son los más grandes, son para mí unos músicos excelentes y son Los tengo, vaya, en un trono Y estudio y me, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para algún día Poder estar con ellos, poder tocar con ellos, realizar mil cosas y mil inquietudes que tengo, ¿no? De a ver cómo nos llevaremos los cuatro tocando juntos Y tratar de ser lo más bueno posible, estudiar para eso Para poder algún día sacarle frutos a eso De que soy un Pututis más Y que, vaya, hacer lo más grande que pueda como ellos Grabar junto a mi padre Bueno, eso es lo mejor que me ha podido pasar Imagínate tú, grabar con el hijo mío Imagínate tú, a ver qué tú crees que, a qué padre tú le preguntas eso Y eso es muy duro, eso es muy fuerte Y yo, vaya, para qué Eso, para qué, para qué Eso es lo más grande Y no vamos a hablar de eso No me aprietes tanto Me aprietes tanto que no soy de hierro La sangre que nos corre es la misma Yo me llamo Melisa Arce Soy hija de Alesi, más conocida como Pututis Hermana de los Pututis De Alejandro, Armando, Ángel y Alecita No sé lo que me pondrán de apodo Si es la Pututica, la Pututona, no sé Pero es un enredo Pututis a lo que hay Grabar en este disco con mi hermano Fue algo que he hecho muchos proyectos con él Pero de todas las cosas, esto para mí ha sido lo más importante Mi hermano Armando es un músico grandioso A pesar de lo joven que es, siempre me deslumbró Logramos una química ahí súper interesante Él está muy claro de cómo se toca cada instrumento, cada género Eso es una de sus grandes virtudes Estoy bien satisfecho con el trabajo que hice Y creo que mi hermano también está bien contento con esto En este disco ha sido uno de los eslabones principales Oye esta, mi nombre es Molano, el Mola Y he participado en este disco de Ángel Arce Que para mí ha sido un honor y un privilegio Ser el rapero de este disco Una cosa que por favor En mi plano personal es algo bien sabroso verdaderamente Porque es mi hermano, es mi hermano de la infancia, de los 11 años Ya en la Escuela Nacional de Arte en La Habana Nosotros éramos percusionistas de la era Y tenemos una amistad de bueno de muchos años He hecho una fusión con Ángelito en este disco Que yo pienso que va a ser un éxito Porque ha sido una fusión bien diferente dentro del pop Te acepto como quieras, no hace daño Una vez al mes Relájate, cogerlo suave como tú sabes Que no te preocupen las necesidades Así que, más nada Camínalo para San Jopo Tuve una cuerda de metales espectaculares Tuve apetaca en el tenor, en el alto Son casi ya 20 años de amistad que tenemos nosotros Ya él forma parte de mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!